Atlético Nacional versus Deportivo Pereira Los jugadores Bueno, vamos a jugar Los hinchas Así que comience la aventura Inicia el partido Que empiece el juego Los del Pereira ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! Los del Nacional Estoy desplazada Fuluaga marcando doblete para el Pereira Bueno, si se trata de resistencia, es mi momento de brillar Los hinchas del Nacional al final del primer tiempo Tomás Ángel descontando para Nacional Pero vuelve y marca el Pereira Los hinchas de Medellín celebrando que va perdiendo Nacional Tomás Ángel marcando doblete y el segundo para Nacional ¡He vuelto! ¡He vuelto! Penalti para Nacional ¡Aguá! Gol de Memin para Nacional Y ahí es donde entro yo Los hinchas del Pereira y Medellín Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Memin marca doblete y pone la victoria para Nacional Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! Final del partido Game over Nacional campeón de la Superliga 2023 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! El Pereira y el resto de equipos colombianos al ver al Nacional campeón Hay destinos peores que la muerte Nacional enseñándole al Medellín cómo se le gana al Pereira Irás avanzando Así es como se gana Y si sabes cuánto vales Sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser Por él, por ella O por nadie Los cobardes lo hacen y tú... El que siempre tuvo fe en Nacional ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Sigue la página O bebe O moriré Gracias por el apoyo Dios los bendiga Y yo Gracias.